Luego del impasse de salud, Roby Guerrero pretende continuar hacia el Darién para cruzar la frontera colombo-panameña y continuar con su sueño americano junto a su hermano y sus cuatro amigos. Se espera una certificación médica para ver si este hombre puede cruzar o no el tapón del Darién. Pues me acaban de dar una buena noticia de que puedo continuar, que fue una alteración esa cafeína con el energizante. Ya los valores bajaron, gracias a Dios. Y nada, para adelante. En nombre de Dios que... Nada, no tengo palabras que Dios me los bendiga, que me les multiplique en salud bastante. Y de verdad que para mí ellos van a estar en mi corazón y presentes en todo. Donde llegue a mi destino, voy a estar en el contacto con ellos, comentarles que llegue bien. Y nada, mis amigos ahora. En la madrugada es valorado nuevamente el señor Roby Guerrero. Esto por parte de la asistencia médica con el fin de verificar el buen estado de salud para poder seguir haciendo la ruta del Darién hacia Panamá. Esto para evitar algún percance, se le tomarán signos vitales y exámenes de hemoglobina, entre otros. Bien, gracias a Dios, fin, activo, con la atención, calidad, que todo salga maravilloso, por Dios y la Virgen, y adelante. Mucho, mucho, agradecido. Un año más. Gracias. Así comenzaron su ruta los hermanos Guerrero y sus cuatro amigos, que desde Mérida, Venezuela, los acompañan en esta travesía para cruzar el Tapón del Darién en busca del sueño americano. Estos inmigrantes venezolanos estarán cruzando el Tapón del Darién. Su primer objetivo es llegar en el primer día hasta la frontera entre Colombia y Panamá, en el punto denominado Las Banderas. Ellos salen con los miles de inmigrantes que buscan el sueño americano. Buscan el Darién como la puerta de un sueño. A pesar de la recomendación médica de que Roby Guerrero no lleve peso, lleva una pequeña mochila y su tienda de acampar al hombro. Jolby, bien. Lento. Cansado del trayecto, pero bien, sin fatiga. Ahí vamos. Un poquito fuerte y suave. Mucha gente con niños recién nacidos, mujeres embarazadas, personas de mayor edad, muchos niños, muchos niños. Pues miedo no puedo tener. Creo que esta vez siempre positivo adelante y en nombre de Dios que vamos a salir. Se nos va a hacer un corto el camino. Una gran paradoja para Roby Guerrero en el día de su cumpleaños, que también es el día del cumpleaños de uno de sus hijos. Que me dé mucha fuerza y termine de hacer la travesía. Llegar a mi destino y cumplir más, más y más y más años. Este día es muy especial para Roby Guerrero, ya que está de cumpleaños. De igual forma, en este mes cumplen sus dos hijos. 10 años, cumplió ayer Pablo. Y 15 años está cumpliendo. O sea, Manuel hoy también. Roby Guerrero tiene sentimientos encontrados por los cumpleaños de sus hijos. Los trabajamos mucho y ellos son mis baterías. Son mis baterías. Mi objetivo es sacar a mi familia adelante, a mi alumno mejor, mejor comodidad, mejor vivir. No hay tantas cosas que, de verdad, que, mire, hay mucha gente yéndose por la selva. Mucho, mucho. Y esto es un sacrificio, de verdad, terrible. Lo estoy viviendo en carne, carne cópida. Bien, estoy mental, estoy bien. Estoy muy, de verdad, enfocado en lo que vengo caminando. Tengo que darme positivismo para seguir continuando y no desvanecer con Dios. Con Dios a mi lado y mi hermano y, bueno, mi grupo. A pesar de su rápida recuperación en el tema de salud, lo sigue la asistencia médica para ver su evolución durante la ruta. ¿Cómo va? Bien, seguro. Ya sabes, si necesitas algo, no te hice. Fue una constante de Roby Guerrero responder esta pregunta a guías, enfermeros, cargabolsos que estaban pendientes de su estado de salud. Por recomendación médica, se le asignó a Roby Guerrero un guía para que lo ayude con sus objetos personales y así hacerle más llevadero a este migrante venezolano la ruta por el Darien colombiano. ¿Qué vengo, Jolvi? Poco a poco. Pero bien, vengo bien. Me siento bien. Se puede, se puede. Ya venimos llegando a un refugio. Según investigaciones de Naciones Unidas, los migrantes venezolanos que están llegando son los que migran desde Venezuela, no como antes que eran de diferentes países de Sudamérica. Bien. Más suave de lo que me lo esperaba. Está suave, se camina todo. Si hay unas ciertas partes que están un poquito resbalosas, pero no, no... Si uno la sabe andar, pasa sin peligro. Pues me ha parecido todo bien, gracias a Dios. Y gracias a Dios todo ha salido bien, como lo planeamos. Muchas cosas, la familia, todo lo que... lo nuevo que viene, pero también me la he disfrutado. Porque la naturaleza es bella y hay que apreciarla y disfrutarla. Lo mejor que me ha pasado en el Darién es... Ustedes. La gente que he conocido. Gente muy buena, gente de buen corazón. Dispuesta a todo, a ayudarlos a vivir en todo. Eso me ha gustado mucho. Me ha parecido malo a los niños que vienen, muy pequeños. Y la gente también muy mayor. Mucho abuelito. Pero... En sí, en sí, creo que... es... fuerza y fe. Y... vendió... y fuerza... condiciones para uno aguantar la caminata y de repente que no le pegué tanto. Bueno, mi hermano anda aquí conmigo. Ah, que lo quiero mucho. Y que... Dios le regale mucha vida y salud. Igual para mi sobrino. Él también es ciclista y... y... que siga dando con toda. También que Diosito le regale mucha vida y salud. Luis recuerda a su sobrino que al igual que su hermano está de cumpleaños y es ciclista. Yo porque de pequeño yo lo vi que él tenía madera para eso y... y siempre estuvimos ahí estuvimos pendientes de él de que... de que lo hiciera y que no lo dejara, que no lo aburriera y ahí está el hombre. Está... está dándole, está dándole duro. Luis, igual que su sobrino, es ciclista. Sí, me ha ayudado. Me ha ayudado mucho porque... yo practico MTB y... a veces hay rutas que hay que hacer caminatas. sí, más o menos. Pero... pero el MTB es por montaña y... es más o menos. Pero sí... sí ha ayudado, sí ha ayudado. El que sea deportista le rinde aquí. Uy, voy muy tranquilo porque gracias al apoyo de ustedes él ya está bien y... por todo el camino le preguntaba cómo va, cómo va, cómo va y perfectamente bien. entonces... pues... ya me ha bajado un poquito la preocupación. Esta mañana salí lo que le pedí a Dios que nos trajera... que lo trajera el bien más que todo y que bueno, para completar la misión. Poco a poco y luego de varias horas de camino, los hermanos guerreros junto a los cuatro migrantes venezolanos que los acompañan lograron el objetivo de llegar al punto de frontera. Fuerte, muy fuerte. Hay que tener condiciones para enfrentar la selva. De verdad. Pero gracias a Dios y a la ayuda de ustedes el apoyo. Lo logré. Lo logré. Hay unas rutas fáciles y hay otras rutas difíciles. Mi familia. Mi familia. Le di gracias a Dios esa hermandad entre Roby y Luis siempre está presente. Estoy aquí con mi hermano tirando esta aventura y con nuevos amigos. Excelente. No tengo nada que hablar, hermano. Así llegó Roby Guerrero al punto de frontera entre Colombia y Panamá denominado Las Banderas con buen estado de salud. La última parte exigente. Exigente y cierto grado de riesgo. Pero bien una experiencia extrema. Vamos a decirlo así. Muy extrema. Que lo logré. que todo esto lo hizo Dios para enseñarme más posible. Bueno, que todo sacrificio tiene su beneficio como que dice. y yo sé que Diosito está viendo todo esto lo que todo el mundo aquí está haciendo. Yo sé que él nos premia bien. Sí. Ahí donde están. Ahí donde están. Me motiva y sé que andamos los dos y andamos guerreando los otros. Ahí donde están. Por la misma meta que es llegar a Estados Unidos y echarle ganas y darle un mejor futuro a nuestros seres queridos. Así también Luis Guerrero logró el objetivo de llegar el primer día a la frontera entre Colombia y Panamá en el sitio denominado Las Banderas. Bienvenido a la frontera Colombia con Panamá. Espero que el tanto que hayan tenido de los colombianos en todo el transcurso de su recorrido desde Acandí, La Azteca y todo su recorrido hasta la frontera haya sido excelente. Antes de seguir para el lado de Panamá se les da una inducción en el lado colombiano sobre que se pueden encontrar en la ruta del vecino país. Los puntos de abastecimiento de agua donde pueden acampar el tema de los ríos y otros peligros que pueden conseguir los migrantes en su travesía. Cuáles son las consecuencias ya que se va a enfrentar el territorio panameño ya que somos las últimas personas autorizadas para darle una información ya que ustedes vienen preguntándole a Raimundo y todo el mundo a cuánto estamos dónde estamos y un ostinado a lo último y si usted sale mañana. Entonces la idea es que desde aquí salgan bien informados para que no tengan ningún inconveniente en toda su travesía. Así dejan Colombia estos seis guerreros y pasan al territorio panameño para enfrentar ahora el Darien del vecino país sin guía y solo con las instrucciones dadas en el punto de frontera denominado Las Banderas y así como ellos miles de migrantes diariamente cruzan estos caminos en busca de un sueño cargados de ilusión pero también con mucha incertidumbre ya que este camino lo tomarán sin guía y solo con la información dada en el punto de frontera colombo-panameña así miles de migrantes se internan en el Darien panameño y dicen adiós al territorio colombiano y 2 2 2 3 2 2 3 2 2